hola ignora mi cara de matada como que me desperté hace un ratito pero bueno hoy vamos a hacer un blog yendo al centro con mis primas una amiga y mi hermana bueno ya me cambié hace medio calorcito así que estoy medio no abrigada nos vemos en el auto hola estamos yendo a la mía y después vamos a ir a buscar a nuestras primas youtuber no a la puta bueno ya la pasamos a buscar en la buena y ahora vamos a ir a buscar a nuestras primas y estamos en donde estamos yendo estamos yendo a palermo sojo bueno y nada eso no sé qué más decir momi manejando y vemos cómo está manejando chicas pero en ahí tengo el otro lugar estaciona donde vos quieras donde te parezca más cómodo porque se puede hacer que el auto detrás después te estacionan adelante y vamos a ir momi está estacionando en el medio muy bien momi bueno estacionamos no sé a qué les importa nadie las conoce tipo a nadie les importa su vida estamos ya acá miren estamos en palermo sojo y vamos a ver dónde comemos porque me estoy cagando de hambre me tomé solo un café me estoy cagando de hambre bueno perdón nos habíamos recién bajado del auto y me había olvidado de ponerme al barrijo pero ya me lo puse las calles son muy lindas las calles de acá amo este está esta tierra bueno son las 11 y media y estamos buscando lugar para comer y que voy a abrir yo me estoy cagando de hambre también porque no comí bueno no sabemos dónde vamos a comer porque Ampi no tiene plata por ejemplo nos venimos a hacer un piercing si no sale tan caro yo me hago un tatuaje ¿Hoy? si si sin preguntarle a la mamá si es la parte divertida si bueno la fan de bitcoin se esta tocando la foto con el bitcoin jajaja puedes poner de titulo oligo mi prima jajaja 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 lo malo es que como yo soy la filmadora yo no aparezco en mis videos yo no filmo a la chica nada mas yo quiero aparecer tambien bueno vamos a probar el dado vegano esta bueno de que te pediste? mentora y usada aprobo aprobo Yo me pedí chocolate con almendras Me parece que tengo un interno amarillo Gracias Que amor Por literal le quiero comprar Porque nos ofreció a todas para probar Estamos en la feria hippie Feria hippie check Voy a la grabación La grabación Fue una grabación El�r Pueblo El héroe Emerged El héroe Nos pedimos unas papas nada más Hay el error Tipo mayonesa de remolacha Bueno, nos terminamos las papas Estaban ricas Hachi sigue comiendo Yo no puedo más, estoy rellena Hachi se fue a comprar un helado Hachi se pidió un helado de Arriba mousse de limón y frambuesa Y abajo chocolate con anex Bueno, ya terminamos de comer Estamos en una especie de galpón No sé qué es Y es bastante barato todo Y es bastante lindo Nos estamos probando anteojos Obviamente que estos son jodiendo Son muy fachas Están viendo Jeans A mi frutita me pueden consultar Dale, gracias Están con los popis Quiero comprarme Bueno, Emi por ahí se compró este Y ahora estamos en otro lugar Estamos en otro lugar Estamos en otro lugar Y ahora estamos en otro lugar Y ahora estamos en otro lugar Así que yo lo voy a seguir haciendo No tengo ni 100 suscriptores, ¿no? Pero es buenísimo Eso me vas a acordar a cuando escribimos en la de combate ¿Te acordás? Eso es una casa escamada Tipo, vos sacas una de estas cositas Si vos escribís o pegás algo Yo ahí escribí Váyanse todas las cosas a la mierda Yo voy a poner Síganme en YouTube Suscríbanse Suscríbanse A YouTube Oya Eso No quiero vivir Con sabor a poco Ampi Váyanse todos a la mierda Suscríbanse a mi canal Suscríbanse a Mami Smart en YouTube A Mami creo Carmen se va a pedir una crepa Por ahora solo te debemos 100 pesos O sea, no es nada Estamos en crepas Esperando que le den la crepa a Carmen Todavía no se la dan Y las chicas se fueron a comprar un buzo Que Emi quería creo Estaba como entre un buzo y una polera No sé que se va a comprar Ni sé si se lo va a comprar Bueno, Hachi se compró estas medias Yo me compré esta funda Es re linda Tipo la amos rosita Me compré esta Hachi una transparente Pero que tiene bordecitos Tiene bordes negros Aunque no se narra Bueno, acá está Carmen con su crepa ¿Está rica Carmen? Está muy rica ¿Cuántos puntos? 10 puntos Y estamos yendo al auto A encontrarnos con las chicas Para ir a Santa Fe Bueno, ya estamos tipo Llegando a Santa Fe Vinimos en auto Porque somos unas pajeras Y estábamos re lejos O sea, no íbamos a ir caminando Porque íbamos a tardar mil años Así que nada Ya estamos en Santa Fe Avenida Santa Fe Bueno, nos vinimos a Belgrano Tipo ¿Quién sabe cómo terminamos en Belgrano? Como el Atenido Y nos mandó a la librería Al Atenido En Cabilo Pero ni idea No sé por qué Poronga busimos eso Y bueno, nada Ahora estamos Todo derecho por Cabilo Hasta llegar a... Tenemos que ir todos Hasta Santa Fe 17 kilómetros más o menos 8 kilómetros Ah, ¿8? 8, sí Ah, entonces no está Ahí está Ahí está Ahí voy a pique aquí Bueno, acá estamos Pero... A mí tenemos que empezar a hablar de cosas Aunque no sean interesantes Avanzaron Bueno, ahora sí Llegamos a Santa Fe Estamos en un local de... No sé De cosas tipo... Tipo mochilas y eso Pachu, ¿qué te vas a comprar? No, dejé la... Dejé la lapicera Sería 500 no sé cuánto Ah... Ampi, ¿con toda tu experiencia en las plazas? No Ah... Pero no... En realidad estoy en esta plaza solamente de paso Porque yo... Nunca va a volver una plaza Eso Estoy a una plaza y... Me escupí todo mi celular Me escupí todo mi celular ¿Qué? Me escupí todo ¡Ay, qué asco! Recién lo veo No... Estábamos abajo de un farol y estaba lleno de gente Pero es verdad No generalicen chico Pero bueno Ahora estamos a punto de llegar a Santa Fe Y estamos yendo... Que alguien que conozco está viendo ahí esto Me lo está obligando de allá Ahora sí estamos en la Bond Street Carmen está dudando si hacerse o no un arito A ver, me voy a preguntar Yo tipo por ahí me hacía un tatuaje Pero el tema es que no estoy segura En qué lugar hacérmelo del cuerpo Tipo no sé dónde hacérmelo Y tipo no quiero hacérmelo Y después arrepentirme del lugar No vale que filmes No, no, no Carmen está sufriendo Pero se va a hacer Se animó bien Carmen No, no me animé Pero no importa La vida es una ¿Qué opinas de la edición de Carmen? Creo que es un partido muy difícil Pero creo que es un gran buen resultado Vale la pena el sufrimiento Pero bueno Tuvimos un buen partido Va a durar Ya está ¡Qué tal! ¡Me dolió! ¿Qué tal? ¡Me dolió! ¡Me dolió! ¡Me dolió! ¡Me dolió! ¡Me dolió! ¡Muy! Puesta la aguja en el arito No duele, tipo, no duele mucho, ¿no? Bueno, vinimos a un local que tiene tipo de todo O sea, es tipo un... No sé, ¿qué es esto, gacho? Es como que venden de todo, miren Igual le dan todo, yo da tipo a los 150 Así que más o menos un dólar todo Y tiene de todo, o sea, no sé, miren esto Tipo, ¿qué es esto? O sea, de la nada tiene tipo difusores de ambiente Y de la nada tiene lámparas Y de la nada tiene juguete Y de la nada tiene carcas, tazas Porque Carmen necesita aritos Para ver, ¿qué te hizo? Hachu, ¿no necesitas un bachas? De allá, ¿qué te pones? Ah, sí, por favor, es el tamaño exacto Yo quiero esa Ah, Carmen quiere esa, claro, porque... No podían faltar las bolu compras de Hachu ¿Qué mierda es esto? Es un caramelito Entonces, tipo, vos lo abrís Comprar el otro Es muy guapo ¡Qué gracioso! Yo pensé que era un gloss No Ahí está A ver Decida, decida a Carmen que está sangrando Bueno, Cachi se compró esa cosa rara No pausis para marcar las cosas Ah, está Carmen Sí, la suda está a 65 pesos ¿Y qué significa eso? Está más barata que el agua Le sangra, güey Le sangra el labio Amparo Le sangra todo el labio Mentira, se comió algo No 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 es el mundo Se chocó contra el hombro de un pibe Tipo, el pibe estaba caminando y Amparo hizo ¡Ah! Y le empezó a salir Me están revolveando ¡Qué violabio! Estamos volviendo al auto Y nada Después vamos a ir al reservable de Palermo A tomar el té Estamos en New York Sí, antes era tipo Niña, te subías al auto y era tipo ¡Ya está! En cambio yo tengo que manejar Pero mi ámbulo que firma a Mami No favorece a nadie Amparo a Pollera Y nosas nos quedamos acá Son tipo las 4 y media Y me estoy cagando de hambre Mira, estábamos llenando de Rosedal Ok, estamos en el Rosedal Yo creo que Me dice No, te quedé en Nutella Y tipo Por eso le empezamos a decir Ay, me hubiese pedido no sé qué Y todas nos pedimos cosas Que no nos queríamos pedir Ay, me dolió Carmen, dice Lo que se quería pedir Y lo que se pidió Yo quería helado de chocolate Pero había mucha cola Y me pedían Una crepa de userecho Con nueces Y creo que me van a elegir Las nueces Yo, yo tipo Me querían pedir Una crepa de Nutella Con frutilla Me dijeron No tratamos frutilla Entonces le dije Buenas nueces Y ahora me arrepentí Y quiero una ensalada Una ensalada Pasó y puedo escuchar Una ensalada Una ensalada Una crepa de Nutella No, no Quería una crepa de Nutella Una crepa de leche Con nueces Yo estoy para unas patas Y me pedí Una crepa de Nutella Y banana Bueno Nos llegaron las crepas Nutella y nueces Y a Hachu Se habían olvidado De su limonada Al final No nos arrepentimos De nuestro pedido Porque estaban re ricos Ay No se que nos arrepentimos Y después al segundo Siguiente Nos arrepentimos Está muy rico esto ¿Vos? ¿Estás rico o no? La gente que conozco va a ver esto Qué vergüenza Sonriendo Bueno Terminamos de comer las crepas Estoy llena Tipo Estamos volviendo al auto Yo quería ir a dar una huevita Pero las chicas no quieren Porque es una mala onda Así quieren volver Son tipo chocadores Son tipo chocadores Pero con Transformers Estamos volviendo Las chicas impactadas Por las nuevas tecnologías De los chiquitos De los juegos Bueno Ya estamos en el auto Y ahora vamos a volver Alto día Solo que me voy la panza ahora ¿Puntos al día? 10 puntos 9 porque Amparo No se abandonaron Es verdad Porque Amparo No se abandonaron Pero yo 10 igual Porque estuvo bueno ¿Y vos, Hachu? 10 Menos por mi lipsy Que erróneo Bueno Yo ya estoy en mi casa En mi cama Son las 9 de la noche Estoy solo en mi casa Encima Estoy muerta Tipo Literalmente No sé por qué Tipo Ni siquiera Es que caminamos mucho La pasé muy bien Y bueno Suscríbanse Y si les gustó el video Denle like Y nada Ese fue todo el video Chao